¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Juan capítulo 8, versículo 32, ¿qué significa y conoceréis la verdad? Jesús dijo claramente que la marca de un verdadero discípulo de Cristo es que permanece fiel a sus enseñanzas. Les dijo a los judíos que creían en él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, nueva versión internacional. La palabra conocer en Juan capítulo 8, versículo 32 se traduce de un verbo griego que significa conocer por experiencia. Comprender algo con la mente o el intelecto, a menudo llamado conocimiento mental, es diferente a saber algo por experiencia. Podemos saber que algo es malo para nosotros y aún así hacerlo. Pero cuando tomamos a Jesús al pie de la letra y practicamos conforme a la verdad que está en Jesús, entonces despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente para que la verdad por la que vivimos nos haga libres creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Conoceremos la verdad de una manera que nos libere de nuestra antigua forma de vida pecaminosa cuando conozcamos a Jesús por experiencia, en palabra, obra y verdad. Ver Colosenses capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 19. Nueva traducción viviente. Conocer la verdad significa experimentar a Jesucristo al aceptar sus enseñanzas como verdad absoluta y luego vivir en obediencia fiel a ellas. Recibimos el mensaje del Evangelio y las enseñanzas de Cristo y luego las cumplimos. El apóstol Juan a menudo enmarcó el concepto del verdadero discipulado como conocer la verdad de Cristo por experiencia. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Nueva traducción viviente. Véase también primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Capítulo 3, versículo 16, versículo 24. Conocer la verdad es una forma de vida firme como una roca. Juan capítulo 8, versículo 32 sostiene el concepto bíblico de que la verdad es el único fundamento confiable para construir la vida de uno. Ver también Salmo capítulo 26, versículo 3. Jesús enseñó, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, nueva traducción viviente. Si plantamos nuestros pies firmemente en la verdad de Cristo y seguimos el camino de sus enseñanzas, nada puede sacudirnos, descarrilarnos o destruirnos. Jesús es la personificación de la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Sólo él encarna la verdad que nos hace libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 18. Juan capítulo 8, versículo 36. Aquellos que conocen la verdad son creyentes nacidos de nuevo que viven en comunión con Dios a través de una relación con Jesucristo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Nueva traducción viviente. Conoceréis la verdad también expresa el compromiso moral de los discípulos genuinos de hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 7, versículo 17. Capítulo 14, versículo 21, versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 25. Conocemos la verdad en la persona de Jesucristo, quien oró al Padre para que fuéramos santificados por su verdad y dio su propia vida como el sacrificio que hizo posible que vivamos esa verdad. Ver Juan capítulo 17, versículos 14 al 19. Además, Jesús le pidió al Padre que nos enviara al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Nueva traducción viviente. Véase también Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando Jesús dijo, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, les estaba diciendo a sus seguidores que la obediencia a Dios es la única manera de experimentar la verdadera liberación, la libertad espiritual del pecado. La libertad que ofrece Jesús es la comunión restaurada con el Padre, que es la fuente de toda vida verdadera. Y la marca de quien ha recibido esta vida es permanecer fiel a sus enseñanzas. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.